¿Cómo supo que el demon estaba allí? Tiene una poderosa visión, pero en este caso lo que importa es oír. Y esta cabeza está diseñada para el sonido. Sintoniza el paisaje vacío. Los ruidos del viento y la llevada son eliminados. Lo que le interesa al carro son los crujidos. Una falsa alarma, pero no tendrá que esperar mucho. Desde muy abajo de la nieve, el lémine transmite crujidos de alta frecuencia. Y en esta zona el castigo por invierta a esos crujidos es la muerte. Las señales son muy débiles para nuestro oído, pero este carro posee el mejor amplificador. Su cara actúa como la pantalla de un satélite. El disco facial está formado por un anillo de plumas rígidas. Por favor, conduzca hacia la ruta resaltada en pantalla. Los ojos parecen estar en el medio, pero en realidad en el centro del disco están los oídos. Se encuentran a un costado del universo grande, al lado de los ojos. El disco está dividido por una línea de cerdas que produce un sonido estereofónico. Es como tener una mano ahuelcada gigante detrás de cada oído. Es como tener amigas de amigas. El discoметrante... ... Gracias.